El presidente del Consejo Directivo de la Unidad Habitacional, el FOBIS de Nometepec, L.A. Sermejia Polanco, informó que existe molestia generalizada de los habitantes de ese lugar y de otras colonias colindantes, debido a que desde hace unos 10 días no cuentan con servicio de internet ni telefonía en sus hogares, lo anterior a causa de un desperfecto en los postes de la compañía de teléfonos de México Telmex, empresa que a pesar de tener el reporte, no ha dado solución a los usuarios. Pero bueno, no han hecho caso. Y pues toda la población del FOBIS está saliendo afectada. ¿Por qué? Porque hay alumnos que hacen sus tareas en carnera, uno mismo para cuestiones de trabajo necesita el servicio. Entonces, le hacemos un llamado. Yo como presidente del Consejo Directivo del FOBIS, le hacemos un llamado a Telmex para que a la mayor brevedad posible, bueno, acuda a reparar esta anomalía. Me dijera Polanco solicitó a la compañía telefónica que envíe personal calificado para que reparen la red, la cual falla frecuentemente en la ciudad. Tenemos conocimiento que pasó un camión torto y salió los cables y derribó el poste. Ya para esto ya tiene una semana, ya hicimos los reportes correspondientes a Telmex México, nos han dado el número de reporte. Expresó que Telmex falla en proporcionar un servicio de calidad, pero si algún usuario no realiza el pago, en tiempo de su recibo, inmediatamente les cortan el servicio de teléfono y a internet. El OMTP, Jorge Vargas, RTG Noticias.